Este tema va dedicado a todos los padres Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción No entiendo por qué siempre me pelean tanto Yo no entiendo por qué siempre me pelean tanto Y si yo lloro, si soy travieso Si me hago pique en la cama, no hay que pegarme por eso Aunque no me lleven a ver esta miquima o el Paco Donald Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Lo único que queremos, que no nos atenten mal ¡Sacu tú! 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 ¡Mami, mi papi mío, mi mami mía No queremos poche ni copapazo Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mi mami mía 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 A lo poquito, a lo poquito No queremos boche ni cocotazo Tienen que entender que somos muchachos